Sadamichi Hirazawa fue un pintor japonés que se vio envuelto en un desafortunado incidente. Todo empieza el 26 de enero de 1948, en una sucursal del Banco Imperial, en la que un individuo se presentó ante los trabajadores del local, con un documento que lo acreditaba como epidemiólogo delegado por la autoridad estadounidense para inocular o vacunar a los asistentes de ese lugar contra un brote de desinteria. Recordemos que en ese tiempo, Estados Unidos ocupó Japón después de la Segunda Guerra Mundial para administrar, vigilar y reordenar Japón a su nuevo sistema democrático. Teniendo esto en cuenta, los trabajadores del banco accedieron quedando estos inconscientes después de unos minutos. Evidentemente, el documento, así como la supuesta sustancia inoculadora, eran parte de un plan para, por así decirlo, asaltar el banco.